Bienvenidos fanáticos del motor y la velocidad, hoy el escorpión más poderoso ruge en el asfalto con el nuevo Abarth 600E, un vehículo que refine el concepto del hot hatch eléctrico con 280 caballos de pura adrenalina. Si creías que lo habías visto todo, prepárate para dejarte llevar por esta máquina brutal que celebra la evolución de Abarth en su universo. Arranquemos. Desarrollado en conjunto con los expertos de Celantis Motorsport, el Abarth 600C encarna el legado de competición de la marca, llevando electrificación al límite con su plataforma deportiva de última generación. Este hot hatch es mucho más que potencia, es la perfecta fusión entre innovación, diseño agresivo y precisión tecnológica. Hablemos de lo que impulsa esta bestia, 280 caballos de pura adrenalina eléctrica, una aceleración de 0 a 100 en apenas 5,85 segundos y un par motor de 345 nitrómetros. Esta máquina no solo es rápida, también responde con precisión milimétrica en cualquier terreno, ofreciendo una experiencia de conducción emocionante sin igual. Además, gracias a su batería de alto rendimiento, puede recorrer hasta 334 kilómetros en el ciclo combinado del VLTP, el trizante. Pero eso no es todo. El Abarth 600C cuenta con tres modos de conducción que transforman completamente su carácter. El modo turismo suaviza la aceleración, ofreciendo una conducción eficiente y divertida. El modo Scorpion Street sube el nivel con una potencia descomunal de hasta 170 kilovatios. Y en la versión Scorpionísima, y para los verdaderos amantes de adrenalina, el modo Scorpio Track, lo que convierte en una bestia indomable con sus 207 kilovatios de potencia, preparado para devorar el asfalto en los días de pista. Esto es conducción deportiva en su máxima expresión. El Abarth 600C no solo es potencia bruta, también es precisión y control. Gracias a la colaboración de los expertos de Alcon, este auto monta frenos de competición de 380 milímetros, que garantizan resistencia y estabilidad incluso en las condiciones más extremas. Y por si fuera poco, el diferencial del seamiento limitado, Torsten, desarrollado por J-Tect, asegura un manejo perfecto en curvas y superficies revalorizas, otorgando una vulnerabilidad impresionante, el exterior del Abarth 600C. Es una declaración de agresividad y estilo, inspirado en los icónicos diseños del pasado. Sus líneas cuadradas y robustas recuerdan al legendario Abarth 850TC, desde el ladrón trasero aerodinámico, hasta las majestuosas llantas, hasta los majestuosos rines de aleación de 20 pulgadas. Cada detalle ha sido pensado para maximizar las prestaciones, y su interior no se queda atrás, con asientos deportivos Sabelt, que abrazan al conductor, materiales premium como cuero y alcantara, y una ergonomía diseñada para la competición. Pero el Abarth 600C no es solo el músculo y velocidad. Su avanzada tecnología lo convierte en una máquina inteligente y conectada, equipado con un sistema de infodetendimiento de 10,25 pulgadas. El conductor puede acceder a información en tiempo real, como el diafragma G, para medir las fuerzas en curva, tiempos de vuelta y mucho más. Además cuenta con servicios conectados avanzados, incluida inteligencia artificial, chat GPT, para hacer cada viaje una experiencia única y asistida. Disponible en dos versiones, el Abarth 600C Turismo y la edición limitada Scorpionissima, con solo 1.949 unidades en honor al año de fundación de la marca. Este modelo es una oda al legado de Abarth y un paso firme hacia el futuro. Potencia, rendimiento y tecnología unidos en una máquina que refine la conducción eléctrica. La era del Abarth eléctrico ha comenzado. El Abarth 600C ya está disponible para pedidos en Europa. ¿Estás listo para sentir la picadura la escorpión?